¿Quién podrá quererte? Como yo te quiero amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte? Como yo siempre lo decía Si me atabas a tu piel Con un ramo de besos Escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia De domingo por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Ay, alemí Pobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se llevaba Mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba en tus pies Como un gatito si amés Tengo esa nostalgia De domingo por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Ay, alemí Pobre de mí Pobre de mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Ya sabrá el infierno Cómo hacer para aceptar Que baile mi celda Con tus sombras sin parar Cómo he podido matar ¿A quién me hacía soñar? ¿A quién me hacía soñar? Tengo esa nostalgia De domingo por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Ay, alemí Pobre de mí ¡A quién me hacía soñar! ¡A quién me hacía soñar! ¡A quién me hacía soñar! Gracias por ver el video.